Estoy grabando algunos cuantos videos a estas horas altas de la noche, lo requiere porque estamos a contratiempo, así que no puedo hablar muy fuerte. Bueno, este evento que ocurrió, probablemente sea el evento más sencillo de explicar, o el más corto, pues lo que sucedió tampoco fue la gran cosa paranormal o fuera de lugar que Fortnite suele hacer en sus eventos, ¿no? Literalmente ocurrió una explosión a grandes rasgos, pero aún así, sé que hay algunas cositas pequeñas, ocultas y muy importantes que comentar para comprender este evento, el cual no fue solo una explosión. Este evento ni siquiera es el final, es un paso para algo más grande, que sucederá en la próxima temporada, evidentemente. Digamos que el evento no marcó ninguna conclusión, sino una iniciación, un inicio, es el parteaguas de lo que sucederá próximamente, así que veamos qué sucedió con este mini evento. Por cierto, ya grabé y edité el evento en modo cine, con full gráficos y todo, aquí te dejo el videaxo, que creo que me quedó muy... cine, ¿no? Bueno, ahí tú juzgarás. Muchas gracias por apoyar este contenido con el poderosísimo que digo Puyis en la tinita del Fortnite. Puedes pasar tu captura de compra en el servidor de Discord y gracias por hacerte miembro del canal. Entonces, expliquemos y analicemos. El evento entonces comienza con un contador. Este contador está en el depósito maestro que alimentaría el buque de Nitro, para activarlo y cumplir la promesa de partir la isla en dos, o por lo menos destruirla considerablemente. El camino de tubería se estuvo construyendo toda la temporada y aquí lo tenemos ya completo, listo para hacer fluir el Nitro. La refinería está ahora conectada con el buque directamente, además de pasar por unos cuantos depósitos extra. Cuando el contador llega a cero, las luces de la refinería se encienden. Ese sistema se pone a trabajar expulsando humo, además de que las tuberías se activan para dejar fluir el Nitro. Y en ese instante, Megalodon dice, su suerte está echada moradores del páramo, disfruten de su final nada feliz. Su suerte está echada moradores del páramo, disfruten de su final nada feliz. Este audio es revelador, con moradores del páramo se refiere a precisamente los habitantes del páramo, las personas que frecuentan, visitan o viven dentro del bioma del páramo. Además de un par de personajes más, como los que están en este pase, y también podríamos incluir a su propio personal, a sus secuaces, pues moradores del páramo engloba a todos esos personajes. Por lo tanto, aquí estaría traicionando indirectamente a su propio equipo, ya que también son moradores del páramo. Conociendo a alguien como Megalodon, pues es un tanto normal que cumpla su cometido, aunque tenga que pasar por encima de los suyos propios. De hecho, creo que en algún punto, los demás personajes del páramo estaban de parte de Megalodon, hasta que se convirtió en el tirano que es, pues todos estos personajes, como recordamos en este tráiler, salen del buque del Megalodon. Vienen en grupo todos ellos, como a Oxy, por ejemplo. Por eso mismo es que estos personajes del pase de batalla conocen a Megalodon y comparten la misma estética chatarrera, porque alguna vez fueron del mismo equipo. Así que con esto deja claro Megalodon que solo se preocupa por él y su barco. Si el buque arrasa un lugar o persona de su propia facción, le daría igual. Y con lo que dice de disfruten de su final nada feliz, claramente hace referencia a que el plan que ha tramado todo este tiempo, está calculado y previsto para que sea todo un desastre. Sabe lo que haría su barco y la destrucción que provocaría. Algo nada feliz y todo lo contrario. Después de que termine de decir estas líneas de voz, las tuberías comienzan a expulsar un poco de vapor. Supongo que para evitar que se concentre y explote, ese caminito de vapor se sigue hasta el depósito definitivo al que tenía el contador. Ahora en su lugar muestra un holograma del esquema del camino de tuberías incluyendo depósitos extra. Parece que el nitro fluye rápido ya que el esquema se completa en poco tiempo. Y como lo muestra aquí el esquema, el nitro ya se encuentra en el depósito maestro, el cual solo le quedaba por llenar el último camino de tuberías que funcionan como un tipo de embudo. Estas últimas tuberías se calientan rápidamente y el manómetro pasa de vacío a lleno en un par de segundos. Por lo tanto aquí en este punto el nitro ya estaba entrando al buque. Lo único que faltaba era distribuir todo ese nitro acumulado por el sistema interno del barco. Pero justo en ese momento la gráfica se torna roja indicando que algo mal funcionó de último momento. La tubería ardiente deja de estarlo pues el nitro regresa al depósito maestro. Esto hace que lógicamente el manómetro pase de lleno a vacío velozmente. Por lo tanto como dije el nitro dejó de fluir y terminó concentrándose todo en el depósito maestro. La mal función realmente no fue una mal función sino un hackeo por obra de Dr. Doom. Así es, esto sí que lo confirma, este icono de aquí. Ya no solo porque es color verde sino porque ese logo literalmente es el de Dr. Doom. Búscalo sí en Google, Dr. Doom logo y te sale esa imagen. Solo que en esta versión fornitera le ponen la capucha lo cual indica que Doom era el errante. Me hubiera gustado poder tener a un Dr. Doom coexistiendo con un errante. Es decir, que sean personajes separados. Eso me hubiera gustado, era el mejor escenario. Y que simplemente hayan sido parecidos. Digo, eso no hubiera sido mala idea pero Epic, Epic Games, así como hace cosas muy estupendas y buenas y planeadas. A veces la riega en cosas tan simples y pfff. Aunque a todo esto veo muy extraño que Doom haya traicionado a Megalodon. No hay razón para hacer eso. Digo, si trabajan juntos, ¿para qué lo iba a hackear? Si pueden llegar a un acuerdo aprovechando que son aliados. Bueno, ahora que está Doom en la historia activamente. Podría darnos el desenlace de la historia de los cómics de Conflicto Cero que quedaron en suspenso. Con Doom regresando a su realidad llevándose un arma del rey helado. Después de abandonar la orden imaginada. Y Geno reconstruyéndose en el universo. Esa historia nunca terminó. Como lo indica el cómic, no era el fin. Así que en la próxima temporada podrían retomar esa trama que quedó en suspenso. Y además podrían incorporar ciertas partes del cómic descartado de Orden Restaurado. El cual nunca le hice video de ese tema porque sinceramente se me olvidó. Pero básicamente contarían la historia de un agente de la orden imaginada. Uno completamente nuevo. Y en una parte veríamos una pelea del coleccionista de Marvel contra Cadotorn. Lo cual suena genial pero no ocurrió. No sabemos por qué motivo. Pero ese cómic confirma más o menos que la orden imaginada siguió activa en el capítulo 4. Pues en esa fecha ocurriría dicho cómic. Bueno, ahora lo sabes. Y hay algunos filtradores de confianza por ahí. Que dijeron que la próxima temporada podría contener un poco de esa trama del cómic descartado. Pero nunca nos confiamos 100% de los filtradores. Porque también nos dijeron que estaría Magneto en el evento. En este evento. Lo cual no pasó. El chiste es que con Doom en la historia principal puede significar muchas cosas para bien o para mal. Todo depende cómo lo manejen. Y viendo cómo ha ido la historia en este capítulo 5. Puede que sí que lo manejen bien. Esperemos que sí. Sea como sea que se desarrolle el asunto. Ya saben que yo estaré aquí haciendo mi mayor esfuerzo para contarles el lore. Y más que nada hacerlo atractivo para todos ustedes. Bueno, entonces cuando sale este símbolo del hackeo. Se oye una risa. Obviamente del Doctor Doom. Por lo que pienso que esto puede abrir paso a que tengamos diálogos de voz de él dentro del juego. Pues cuando lo tuvimos en la temporada de Marvel no dijo ni Mu. Así que estaría bien que nos hable en la temporada que viene. Cargado con diálogos de voz. Y bueno, eso también abre un nuevo conflicto entre Doom y Megalodon. Creo que es posible ver que estos dos personajes se peleen directamente en algún punto. Pues en este evento no murió ni huyó nadie. Megalodon sigue en la isla como se muestra en esta pantalla de carga y muy enojado. Ojalá que haya un enfrentamiento entre Doom y Megalodon. Siguiendo con el evento. Pues el Depósito Maestro se sobrecarga con esa retención de nitro impresionante. De hecho puedes notar que brotan rayos de nitro por la potencia acumulada. Y finalmente explota. Eso provoca una reacción en cadena que hace detonar todo el camino de tuberías. Pues todas estas estaban cargadas de nitro. Y llegan hasta la refinería. Ya en la refinería también puedes notar truenos de nitro en el lugar. Y mucho ojo porque esto no lo notó casi nadie. Solo se puede ver en el modo repetición. Que sale un tipo de orbe del suelo y empieza a absorber todo el nitro circundante. Este orbe parece ser como si lo hubieran expulsado de la caja de Pandora. Es un tipo de núcleo de poder o algo así. Pero creo que tampoco es algo tan importante en lo que deberíamos que engancharnos. Porque es solo una bolita de energía y ya está. Entonces aquí con ese orbe y sobrecarga de nitro explota la refinería. Soltando el típico hongo nuclear. Este efecto visual es único en el juego. Nunca habíamos tenido una explosión así de gigante en el juego. Bueno, de hecho sí. La explosión de la realidad cero en el capítulo 3. Pero me refiero a una explosión común y no algo intergaláctico. Es simplemente un efecto visual muy bello. Pero toda esta explosión por más catastrófica que sea. Solo le hizo un par de rasguños a la refinería. Pues realmente lo que explotó fue el suelo. Desvelando así la caja de Pandora que estaba aquí abajo todo el tiempo. Y en esta parte del evento como todos ya escucharon. Suena una tonada de piano. La cual seguro que será parte del soundtrack de la siguiente temporada. Pues en eventos anteriores han hecho esto. De mostrarnos un pequeño snippet musical de la temporada venidera. Tiene sentido que la caja de Pandora estuviera aquí. Ya que es la fuente principal de Nitro. Y construir una refinería justo por encima de la fuente. Pues es una cosa eficiente e inteligente. Solo que la pregunta es ¿Cómo la movieron para acá? Un día vimos que se hundió y al siguiente desapareció. Y finalmente la caja de Pandora está en un gigantesco charco de Nitro. Lo que sucede después ya no es gran misterio. Pues justo ahora mismo salió el tráiler de la próxima temporada. En el evento de Disney que ocurrió apenas. Y nos muestran que Doom abre la caja de Pandora. Y absorbe la esencia maligna que tenía la caja. Dejándola completamente vacía. Por lo tanto esto indica que ya estamos en la recta final. La caja de Pandora ha soltado todo lo malo que tenía. Ahora sí falta la última cosa que se encontró en la caja. La cual es la esperanza. La hope. Lo que pasa en la siguiente temporada de cara a Lore. Es muy incierto. El futuro en este punto no es tan fácil de descifrar. Así que dejémonos llevar por los días que faltan. Y esperemos lo que sea que Fortnite tiene entre manos. En conclusión. Este evento es simplemente la parte 1. De lo que ocurrirá en la próxima temporada. Perdición absoluta. O Absolute Doom. En inglés para que suene más nice. Y aún estamos al pendiente de las últimas misiones de historia. Las cuales son cuidado con el errante. Así que aún hay mucho que desvelar y que esperar. Me tengo que ir ya porque hay muchos videos pendientes por hacer. Así que en lo que hago eso te dejo estos dos videos. Gracias y ayudo.